Hola chicas, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que me estés viendo Yo soy Andy, bienvenida a mi canal Las Dulzuras de Andy, para las que son nuevas Espero y te guste, te suscribas y te quedes aquí con nosotros Aprender todas las dulzuras que les estoy compartiendo Si te gusta ya sabes, no olvides escuchar la campanita para que tal que venga yo a dar aquí una receita dulce no te la pierdas Y pues el día de hoy chicas, tenemos una deliciosa mermelada de frambuesa con naranja Que te va a ser súper fácil de hacer y con ingredientes súper económicos Y te va a ayudar mucho en tu casa para cualquier pancito tostado que quieras hacer con un cafecito O si quieres rellenar uno de tus pasteles que labores, también te sirve como relleno Entonces espero y les guste la receita del día de hoy y te quedes a ver el videito Bien chicas, de ingredientes vamos a necesitar 50 gramitos de azúcar normal, todo uso 3 gramitos de grenetina en polvo 500 gramos de frutos rojos, es fresa, frambuesa y salsamora Tú puedes agregar los 500 gramos de la fruta que tú quieras, puede ser solo fresa, solo frambuesa, solo salsamora Las tres o solo una fruta de tu gusto Acá tengo 350 gramos de azúcar normal, también todo uso 100 mililitros de agua y una naranja, las pecatitas de una naranja en julianitas Ya aquí ya la tengo yo picadita en julianitas Y pues estos son nuestros ingredientes del día de hoy chicas Para nuestra deliciosa mermelada de frutos rojos O de fresa, o frambuesa, o salsamora, de la fruta que más se te antoje ponerle Ya eso es a gusto de cada quien Lo único que cambiaría serían los frutos rojos por 500 gramos de fresa, o de salsamora, o de frambuesa Si solo la quieres hacer de un sabor, o si solo la quieres hacer con una fruta O bien sea como yo de las tres frutas, o dos, ya eso es de tu elección Ok chicas, entonces comenzamos Chicas voy a comenzar agregando mis 50 gramos de azúcar Voy a agregar mis 3 gramos de grenetina en polvo Y la voy a incorporar en un tenedor Que se mezcle bien lo que es mi grenetina y mi azúcar Son los 50 gramos de la azúcar Con los 3 gramos de grenetina Bien, de aquí Chicas aquí ya tengo una cacerola Puede ser antiadherente, o estas de porcelana Una ollita de la que ustedes tengan en mi casa Y una palita de madera Y tengo mi estufa en el grado 4 Bien puede ser a temperatura media Dependiendo como tu estufa sea Si la mía tiene en números, yo la tengo en el 4 Si la tía solo tiene, la tuya viene en temperatura baja, media o alta En temperatura media está bien que la pongas Voy a agregar mis 100 mililitros de agua Voy a agregar mis otros 350 gramos de azúcar Y voy a batir Y voy a mover un ratito para que se hidrate bien el azúcar con el agua Voy a mover un ratito Un minutito nada más Y voy a mover un ratito para que se hidrate el azúcar con el agua Para que quede el azúcar bien hidratado Bien, ya que está el azúcar con el agua es de esta consistencia Así como que hay hidratadita Voy a agregar Voy a agregar mis frutos rojos Y voy a mover para integrar bien Voy a mover, voy a mover para integrar bien el azúcar con los frutos rojos Yo, como pueden ver, yo no piqué la fresa Ni partí tampoco la zarzamora La frambuesa es una fruta bien delicadita Y esta sí ya se deshizo sola al lavarla Pero la fresa se va deshaciendo poco a poco Y la zarzamora también es un poquito más durita De la frambuesa Yo las pongo enteras porque me gusta que no queden bien hechas puré Pero si a ti te gusta que tu mermelada no quede como con esos trocitos de fruta Puedes picarlas La fresa en cuatro partes y la zarzamora en dos partes Y también te queda muy bien Yo amo para mi gusto Me gusta así que queden buenos trocitos de fruta Por eso puse la fruta entera Solo crece el zarzamora y fresa Porque la frambuesa, como les digo, es delicada Y al lavarla se deshace Se empiezan a soltar las bolitas solitas Bien, ahora voy a agregar la azúcar que ya incorporé con la grenetina Se la voy a agregar también a la mezcla de la agua Los 250 gramos de azúcar Y los 500 gramos de frutos rojos Voy a agregar lo que es los 50 gramos de azúcar Con los 3 gramos de grenetina en polvo Bien, aquí voy a dejar ya lo que es todos mis ingredientes Menos la tecatita de naranja Esa aún no la voy a agregar Voy a dejar que sea temperatura media, fuego medio Voy a dejar que se cocen en fuego medio Hasta que hiervan Hasta que lleguen a hervir Ya que hierva Vamos a bajar a fuego bajo Y vamos a dejar que se consuma un poquito más Ahorita les voy a mostrar Ahorita vamos a dejar que pase el laxo del tiempo Para que llegue a la ebullición Llegue a hervir Y ahorita las veo chicas Chicas, cuando mi mermelada ya está hirviendo Ya se está hirviendo mi mermelada Voy a agregar todas las tecatitas de la naranja Que pelé la naranjita Y piqué las tecatitas en curianitas delgaditas Así que se las voy a agregar Y vamos a bajar el fuego ya al fuego bajito Yo lo voy a bajar en el 2 a mi estufa Ustedes como les digo, si su estufa tiene fuego bajo, medio y alto Primero lo ponen a fuego medio Y ya que hirvió vamos a bajar a fuego bajo Vamos a agregar la naranja Y vamos a dejar que se consuma Toda el agüita hasta que ha soltado la fruta Ya que está consumida Que la fruta ya está bien suavecita Bien deshecha Y que se vea brillosita Ya es cuando vamos a apagar Y a dejar enfriar para guardar Vamos a esperar aquí Hay que estar moviendo constantemente chicas Igual cuando estamos esperando a fuego medio que hierva Hay que estar moviendo constantemente Para que no se nos pegue el azúcar O no se tire también la mermelada O para que no hierva y suba la mermelada Y se tire Hay que estar moviendo Así que seguimos Ahora les voy a compartir Una presentación en frasquito Para si quieren hacer de esa mermelada Un negocio Pueden hacerlo chicas Pueden venderla Yo lo que hago Bien chicas Ya tengo aquí mis frasquitos Para guardar mi mermelada En una charola Para horno Las pongo Y ya los lavé Con jabón del que uso Para los trastes Los lavé Y los enjuagué Y ahorita lo que voy a hacer Es meterlos al horno Para secarlos Y para esterilizarlos Los voy a meter 10 minutos A 350 grados Heimher O 190 grados Celsius Así que van para mi horno Ahorita durante 10 minutos Para esterilizarlos Así los coloco En mi horno Y voy a cerrar mi horno Los voy a dejar ahí Durante 10 minutos Se van a quedar ahí En mi horno Los frasquitos A 350 grados Haringer O 190 grados Celsius Por 10 minutos chicas Para esterilizar Nuestros frasquitos Y así poder guardar Nuestra mermelada Bien chicas Ya que está sirviendo A fuego bajito Voy a dar una ligera Pizadita Con un machucador De frijoles Voy a darle una ligera Pizadita a la fruta Porque yo la puse entera Como les dije Ustedes la pueden importar Si gusta Pero yo me gusta Ponerla entera Porque me gusta Que quede el trocito De fruta Que se siente El trocito de fruta En la mermelada Entonces Esto ya solo ayuda Un poquito A que los trozos Muy grandotes Se machaquen Y la mermelada Quede con trocitos Más chiquitos Bien Salen los trocitos De fruta Tan grandes Ya salen más Un poquito Más alcochurraditos Y voy a dejar Que siga hirviendo Todo bajo Hasta que se consuman Los líquidos De toda la fruta Y mi azúcar Se disuelva bien En la mermelada Así que vamos A dejarla enfriar Y ahorita La vamos a guardar En nuestros pesquitos Y les voy a mostrar Como queda Bien chicas Mi mermelada Ya se redució Miren Ya redució Todo el líquido Sobrante Que tenía De la fruta Y ahora Ya voy a apagar Duramos aproximadamente 30 minutos Aquí Empezamos Recuerden A fuego medio Ya que hirvió Bajamos A fuego bajo Y siempre Constantemente Chicas Batiendo Batiendo Sin dejar De batir Los 30 minutos Ahora ya voy A apagarle Y la voy a dejar Enfriar Para poderla Guardar En mis frasquitos Que ya Bien chicas Así quedó Ya nuestra Mermelada Enfriada Vean Esa es la Consistencia Y ahora Voy a Rellenar Ahora voy a Rellenar Mis frasquitos Ya tengo Mis frasquitos Lavados Y esterilizados Y voy A rellenarlos Con cuidado Ok chicas Ya tengo Aquí mis frasquitos Miren ya Son aquí Llenados Tapaditos Esta es la Consistencia Esta es la Consistencia De mi Mermelada Y lo tapo Y vean Que hermoso Se ve Y aquí Nada más Si los vas a hacer Para venta Puedes colocarle Una etiquetita Aquí encima O aquí Aquí alrededor Que dejes Dejes un espacio Pequeño Para que se vea Tregar 500 gramos De piña De durazno De pura Salzamora Pura fresa Pura Frabuesa O de Así como yo la hice De frutos rojos Que fueron Las tres frutillas Y pues es lo único Que le cambiaría Si la quiere ser De piña Puedes poner 500 gramos De piña Y todos los demás Ingredientes Igual O de durazno Igual 500 gramos De durazno Picadito Y los demás Ingredientes Igual Y pues esta es Una idea Práctica Chicas Y buena Para la casa También Porque la podemos Conservar en el Refrigerador Hasta por Tres meses Y no le pasa nada La mermelada Si está No super rica Por la grenetina Que le ayuda A conservarse Y los frasquitos También de vidrio Le ayudan A conservarse Fresca Entonces puedes Tener hasta por Tres meses En tu refrigerador La mermelada También es bien Práctica Porque la puedes Usar para Bien sea Para rellenar Tus pasteles Sus tag cakes Colocar como Feeling en tartas O usar En pan tostado Para tu casa Es una manera Práctica De tener en casa Mermelada Una mermelada Casera Rica Saludable Sin tanto conservador Y económica Porque no tiene Ingredientes caros Chicas La grenetina La encuentras En cualquier Supermercado O tienda De materia prima Esta es la que yo conseguí Esta yo la conseguí En walmart Puedes conseguir en walmart Puedes conseguir en ahorrera Son las tiendas donde yo he visto Grenetina Y pues Es todo por el día de hoy Chicas Espero les guste la idea Como les digo Puedes Incluso Como les digo Chicas Este puede ser un negocio Bien práctico No necesita mucha inversión Les digo Chicas Puedes hacer hasta un negocio De puras mermeladas Que tu hagas caseras Entonces Es un negocio práctico Porque no necesitas Mucha inversión Y pues Es bien fácil de hacer Y es muy vendido Porque todos en casa Tenemos una latita De mermelada Siempre Pues puedes empezar A hacerte promoción Con tus conocidos En tu facebook En tu instagram Puedes empezar a subir Los frasquitos que hagas Y ahí mismo Empiezas a agarrar Tientela Y hacer más Hacer por pedido Incluso Puedes hacerlos hasta para Darlos de Como Recuerden Algún bautizo Alguna boda Se les puede poner Una etiquetita De Que sea Para personalizar El frasquito Y pues Pueden vendernos hasta para eso Para hacerlos como Recuerdo de Puedes venderlos también así Como para recuerdos De fiestas O pues Como te digo Venderlos simplemente siempre Todo el mundo Tiene una mermelada En su casa chicas Así que es un negocio Bien rentable Y créeme Es bien práctico Porque no inviertes mucho No es muy pesada Su elaboración Y pues así Te puede quedar Buena ganancia De un negocio De mermeladas Así que pues chicas Espero y les guste La receta del día de hoy Les gustan los tips Y pues Esta fue La receta Del día de hoy chicas Mermelada De frutos rojos Muy bien mis dulzuras Fue todo por el día de hoy Espero y les haya gustado La receta Y no olviden Por favor Apoyarme Si te gustó No olvides darle like Suscribirte al canal Compartir Y por echar la campanita Para que cada que yo Venga con una recetita Aquí estemos todas juntas Elaborándola Y pues Esto es todo por hoy Mis chicas Espero y les haya gustado La receta Y les sea muy útil Y las espero aquí El próximo videito Besos Bendiciones Y las veo El próximo videito Hasta la próxima